¿Por qué los últimos kilos son los más difíciles de bajar? Esos 2 o hasta 5 kilos extras no están ahí para hacerle la vida imposible, sino que tienen una importante función protectora. En 2007 se encontró que las personas con sobrepeso, a diferencia de aquellas que están bajas de peso o que padecen obesidad, no tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón o cáncer. Desde ese entonces, además, se ha observado que el sobrepeso protege contra las lesiones y las infecciones. La acumulación moderada de grasa debajo de la piel, como ocurre normalmente con el sobrepeso, produce estrógenos. Estos estrógenos aumentan la densidad de los huesos y previenen la osteoporosis. Para los vanidosos, el sobrepeso ayuda a que la piel no se cuelgue. La grasa funciona como un soporte y, de hecho, este es el principio que usan varios tratamientos contra las arrugas. Si su presión arterial, el colesterol y los niveles de azúcar son normales, los kilitos de azúcar deben ser una de sus menores preocupaciones. Más que hacerle daño, un ligero sobrepeso puede volverse su aliado contra los problemas de salud. Más que hacerle daño, un ligero sobrepeso puede volverse su aliado. Más que hacerle daño, un ligero sobrepeso puede volverse su aliado. Gracias.